Oscar Rodríguez Jones Oscar Rodríguez Jones Oscar Rodríguez Jones Música Música Especialmente para los papás del Goyo Bailamos La flor, la flor de piña Abracemos Sí, sí La rima de Chirinita Bonita Te llamas, te llamas la flor de piña Música Esa familia Para los novios que vivan y que vivan los novios Y que vivan los papás del novio y los papás de las novias A ver si pueden venir los novios a bailar aquí con los rudas aquí en el escenario Y le traigo la pista llena, bonito, bonito, bonito Y se llama, se llama la Tronfina Presentado de la empresa Báez y Javier de los Potosinos Alcino de mi frente Música 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 ¡Sus! ¡Una buena canción! ¡Chulo para el fan servillano! ¡Para Gonzalo! ¡Que vivan! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Que para los papás de los novios! ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡Los amigos! ¡Estamos de pie! ¡Que nada! ¡Que bonito! ¡Sus! 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 ¡Los tíos! ¡Sus! 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 ¡Gracias! 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 Vamos, papás del novio, papás de la novia Baile si cariér� perros, ¡os docillos! Los Jenga y 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Infección! Y ese abrazo de Naukeipan, Estado de México Y ese abrazo de Naukeipan 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 Y esa montaña, y esa montaña, y el bonito Y ese bracito de soledad Con el arde de cielo Ay, mi hijo Ay, mi hijo Que no solo va sin lugar en acción Sales, sales, sales Y a los senario, ya se enojado Porque su padre a los mediscales Y a los senario, ya se enojado Porque su padre a los mediscales Casi chiquitosos en la noche, que se lavaba en el bolote. Casi chiquitosos en la noche, que se las enlazaban en el bolote. ¡Za! ¡Ven! Bailes y jaripeos potosinos. ¡Uno, guapa, 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 guapa! Un barracito potosino. ¡Mira más, qué bonito! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!